Entre Mateo López y Larry Angulo estaría el reemplazo de Andrés Ricaurte, sancionado por la Comisión Disciplinaria del Campeonato tras los hechos ocurridos la semana anterior. El técnico Octavio Zambrano tendrá que definir eso antes del domingo a las 4 de la tarde, cuando el Rojo esté enfrentando a Envigado Fútbol Club con la necesidad de ganar. El parte médico del Medellín deja a Diego Erazo en manos del cuerpo técnico, ya recuperado para la competencia. Tenemos a Sebastián Macías, que presentó la semana anterior un esguince de ligamento colateral de la rodilla, ahora está en fase 2 y haciendo trabajo de campo, también con muy buena respuesta, y tenemos en este momento a Carlos Inisterra, que tuvo un esguince de tobillo, ya también ha sido dado de alta, está trabajando con el grupo sin ninguna restricción. Para Envigado, la única baja será Jairo Palomino por acumulación de amarillas en el medio. Hay varios jugadores para escoger. Tenemos muy buenos jugadores, con un buen pie, creo que cada vez nos complementamos mejor, y yo creo que es de seguir insistiendo en lo de nosotros, y nosotros de visitantes somos muy fuertes, entonces trata de ir a hacer buen partido. El cuerpo técnico del Medellín busca reemplazo para Ricaurte, son varias las posibilidades que se manejan. Para mantener a Arboleda en esa posición, entonces ciertamente un jugador como Larriangulo es más adepto a jugar en la primera línea, de los volantes me refiero, y es lo que hicimos básicamente contra Nacional. Y también está la opción de jugar con William Parr. El partido será el domingo en el Atanasio, con el rojo queriendo entrar a los ocho, y los naranjas a sostenerse.